Concejales capitalinos que pertenecen al bloque Vamos Tucumán dijeron que el mensaje del Intendente Germán Alfaro en la apertura de sesiones del Consejo Deliberante fue realista y conciliador. Destacaron el llamado al trabajo en conjunto para el bienestar de San Miguel de Tucumán. Un discurso en el cual demostramos que se está trabajando entre todos los bloques del Consejo Deliberante, que se está escuchando los diferentes sectores de la sociedad. Es lo que nos está pidiendo la sociedad, trabajar todos en conjunto. La pandemia no ha terminado. Trabajando todos de forma mancomunada, escuchando los reclamos, brindando soluciones en la medida de lo posible. Como lo decía el Intendente, muchas cosas hoy están retrasadas porque tenemos el 20% de los trabajadores municipales trabajando, pero se están haciendo todos los esfuerzos correspondientes para que en la brevedad vuelvan esos empleados y sigamos trabajando y podamos cumplir con muchos de los pedidos que hoy quizá no llegamos con los vecinos, no por una cuestión de no querer, sino por una cuestión netamente operativa. Un discurso conciliador en el sentido de que prime lo institucional antes de los colores políticos. Creo que eso es lo que está esperando la gente de nosotros. Y bueno, en ese sentido viene trabajando el municipio con diferentes obras, a pesar de un año difícil de pandemia. En líneas generales me pareció un discurso de consenso, un discurso de institucionalidad y que prime el bien común para los ciudadanos antes que los intereses políticos. El Intendente Germán Alfaro es el intendente de la quinta ciudad más grande del país y tiene que, si o si, coordinar con el gobernador para llevar soluciones a sus vecinos. Yo creo que fundamentalmente eso fue lo que produjo este acercamiento. Simplemente la institucionalidad que tiene que primar para el bien común. Para eso es la política, para solucionarle la problemática a la gente más allá de la bandería política.